Démosle al Señor toda la honra y toda la gloria con un fortísimo aplauso, póngase de pie, gracias por sus muestras de cariño Hoy tengo una pregunta para cada uno de nosotros y la pregunta es ¿Quién es mi ayudador? ¿Quién es mi ayudador? Muchas personas contratamos personas para que nos ayuden, le contaba hace algunos años que en una ciudad de Estados Unidos Conocí a una hermana que se dedica a cuidar gatos, ve a su marido y diga conmigo gatos amén Se dedica, yo también dice la hermana por allá no, se dedica a cuidar gatos pero yo le pregunté ¿Cómo consiguió ese trabajo? Pues resulta ser que ella trabajaba como ayudante en esta casa y la señora de la casa murió Y la hija de la dueña de la casa no estaba apta para asumir la responsabilidad de cuidar a los gatos de la señora Y resulta ser que la niña tenía prohibido hasta entrar a la casa porque con su problema de adicciones Cada vez que entraba a la casa vendía cosas de la casa En el testamento la señora dejó testado escrito ante un notario público Que la hermana que fungió como su ayudante podía vivir dentro de la casa sin pagar absolutamente nada Mientras los gatos vivieran ¿Cuánto viven los gatos? ¿Cuánto? Dios la bendiga o sea que tiene una buena renta sin pagar Bien mire que importante y vea los beneficios de tener un ayudador Hebreos capítulo si me quiere acompañar de una sola vez capítulo 13 versículos del 1 en adelante Nos habla a nosotros de deberes cristianos ¿De qué nos habla Hebreos? De deberes cristianos Y eso es para que nos ayudemos los unos a los otros Pero en medio de toda la carta a los hebreos Se nos habla que Jesús es nuestro ayudador Y cuando digo que Jesús es nuestro ayudador Voy a tener que probar con la Biblia en la mano Que Jesús puede Diga conmigo que Jesús puede La palabra del Señor en Hebreos capítulo 13 versículo 1 en adelante la leemos En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la Iglesia dice Amén Permanezca el amor fraternal No os olvidéis de la hospitalidad Porque por ella algunos sin saberlo hospedaron Gatos dice la hermana No, ángeles Algunos hospedaron Ángeles Acordados de los presos Como si estuvierais presos juntamente con ellos Y de los maltratados Como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo Honrosos en todos el matrimonio Y el hecho sin la suegra No, no dice así verdad Y el hecho que dice Sin mansía Pero los fornicarios a los adúlteros Los juzgará Ni un amén Ni un amén Siga leyendo versículo 5 Sean vuestras costumbres sin Avaricia Contentos con lo que tenéis Ahora Porque el dijo No te desampararé Ni te dejaré Aquí viene ya el ayudador Aquí viene ya el ayudador Ahí se está reflejando ya el ayudador No te dejaré ni te Desampararé Sigamos leyendo De manera que podemos decir Confiadamente Que el Señor es Mi ayudador No temeré Lo que me puede hacer El hombre Oremos al Señor Padre te amamos Y te bendecimos Gracias por el cariño Señor de mis hermanos Gracias por la amistad Del Pastor Carlos Gracias por los años Que hemos podido servirte A ti juntos Hoy oramos también Señor Por el resto de líderes Y pastores Que nos acompañan Y nos bendicen Con la predicación De tu palabra En el lugar Que les has asignado Te suplico Señor Que ellos no tengan Ningún tipo de avaricia Ni tampoco pleito Por la porción Del pastel Que tú les has dado Sino que lo puedan cuidar Señor Que lo puedan también Repartir A las personas Que les acompañan Hoy Háblanos al corazón Y revelate a nosotros A través de tu Espíritu Santo En Cristo Jesús Lo pedimos a la iglesia Dice Amén Pueden sentarse amigos y hermanos Vamos a comenzar Preguntándonos De que trata la carta A los hebreos Unos dicen carta Misibepístola Otros dicen el libro B Pero les venía diciendo El día de ayer Si usted estuvo el sábado Que las cartas Como lo dije esta mañana Se escriben de una sola vez La Biblia Amigos y hermanos No venía dividida En capítulos Ni en versículos Los mazoretas Fueron poniendo en orden Estas ideas Para nuestra mejor comprensión Pero Pero La Biblia Debe de entenderse Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Como la revelación De Dios Para todos los hombres Díganlo conmigo La revelación De Dios Para todos los hombres La Biblia No está aquí Para pelear La Biblia No está aquí Para dividir La Biblia No está aquí Para golpear Sino para revelar Quien Dios es Que hace la Biblia La Biblia revela Quien Dios es Pero Dios Se ha manifestado En diferentes etapas Por ejemplo Cuando uno se casa La primera etapa Que revela Es la buena gente Amén Todos somos Buenas personas Recién casados ¿Verdad? Somos tan bellos Tan hermosos Nos bañamos Todos los días Amén Amén Y nos cambiamos Todos los días Y somos amables Con los hijastros Ajá Y somos amables Con la suegra Los primeros meses Tan pronto Se acabó El pan dulce El que entendió Entendió Amén Entonces ese diablo Va sacando las garras Y ya comienzan A decir Es que tus hijos Son esto Es que tus hijos Son lo otro Es que eso no son Mis hijos Es que vos me hubieses dicho Y aquí viene Ok Uno se va revelando En etapas Dios se ha revelado En etapas Pero Dios A pesar de que Se ha revelado En etapas Es un solo Dios Diga conmigo es un solo Ok No se quede Con una parte romántica Yo gozo mucho De ver el humor negro De los americanos Hay una película Que se llama Talladega Nights De un comediante Que es tremendamente fuerte Para sus bromas Y él cada vez que oraba Porque era un hombre Southern Del sur Decía Little baby Jesus El little baby Jesus Este El little baby Jesus Aquí El little baby Jesus He ain't no baby anymore Él no es un bebé Él es Dios Y nosotros Nos hemos quedado Con cierta etapa De Dios Como la Navidad Y ay Hoy celebramos Un natalicio Y nos ponemos A llorar Y nos ponemos A revolcar Y nos ponemos A hacer Y nos ponemos A decorar Él Es Dios Dígalo conmigo Él es Dios Y le hemos cantado Por años Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da Todo lo que Yo le pido Necesita Dios se ha revelado Por etapas Y el error De los cristianos Es que nos hemos Casado con una etapa Específica Se lo voy a explicar Nuestros hermanos De otra denominación Hablan del Espíritu Santo Todo el día Y está bien Es su derecho No hay problema Está bien I'm not criticizing Solo estoy aclarando Si Que Él es Dios Ok Yo y el Padre Dijo Jesús Unos somos Ok perfecto Otros nos enamoramos Solamente de Cristo Y del sacrificio Y nos salimos De la sangre De la cruz Y la sangre Y la cruz Y la sangre Y la cruz Y otros compadres No quieren salir Del antiguo testamento Que el juicio De Jehová Y Jehová Y el juicio Y este es el juicio Amigo y hermano Dios es uno solo Y Él es nuestro ayudador Y se ha manifestado A través de todas las etapas Y de todos los tiempos Como lo sigue haciendo Hasta el día de hoy Y lo hace a través De su palabra El día de hoy Quiero recordarle Que lo que estamos leyendo De los deberes cristianos Es un escrito Que fue entregado A los hebreos A quien se le entregó Los hebreos Eran errantes De ahí viene el nombre Hebreos Eran personas Que andaban caminando De un lugar a otro Por eso me la carta A los hebreos Y esta gente Que había sucedido Habían pasado Por tantas pruebas Que en lugar De avanzar En su fe En Cristo Porque esto fue escrito Allá por el año 64 Después de Cristo Mi papá solo lleva Seis años De haber partido Siete casi Digamos este año Que viene Y con el paso Del tiempo Muchos seguidores Del hermano Toby Ya no siguen Al hermano Toby Hoy siguen A Bad Bunny Está bien Pero me entienden Es que yo no voy a ir Porque no es igual Como cuando el viejo Estaba Ni va a ser Tampoco Solo para que le quede Claro Pero es que En los tiempos Del pastor Las cosas Ya no se hacen así Son otros tiempos Y ese es el problema De muchos de nosotros Que con el paso De las pruebas Y del tiempo Hemos retrocedido A tal manera Que esta carta Que estaba dirigida A los hebreos Por eso se llama Los hebreos Porque era Una manera De llamar A esa etnia O a esta raza Específica Escogida por Dios Habían pasado Por tantas pruebas Que muchos Habían retrocedido Y que es retroceder En la vida cristiana Confiar en mi mismo Y no confiar en Dios Que es retroceder En la vida cristiana Confiar en el hombre Y no confiar en Dios Que es retroceder En la vida cristiana Confiar más En la medicina Que confiar en Dios Que es retroceder En la vida cristiana Confiar más En mis habilidades Que en la presencia De Dios Entonces se detienen A escribir Esta bendita Carta misiva O esta como usted Lo quiera llamar Porque los eruditos Pelean todo el día Pero no dan frutos Son guerrilleros Descusados Los que andan Pintando paredes Y poniendo en llamas La ciudad Y nunca han hecho nada No producen nada No ganan almas No evangelizan No bautizan No visitan al huérfano No visitan al preso Y aquí dice No te olvides de ellos Como que tú estuvieras preso En eso Retrocedido la iglesia Si en su iglesia El máximo de reuniones Es para seguir tragando Y no ayudar a otro Usted está en la iglesia Equivocada Si en la iglesia El único que engorde Es su pastor Usted está en la iglesia Equivocada Porque la iglesia No viene a engordar A ningún líder Ni a engordar A ningún pastor Vino a recordarle Al mundo entero Que al Dios Al cual nosotros Servimos Es un Dios vivo Él es nuestro ayudador No importa En cual etapa Lo quieras ver Si lo quieres ver Como el Dios creador Si lo quieres ver Como el Dios Que manda juicio Si lo quieres ver A través de Cristo En todo su ministerio Si lo quieres ver En la revelación Y la acción Del Espíritu Santo Hasta el día de hoy Él sigue siendo Dios Pero la pregunta es ¿Quién es tu ayudador? ¿En quién has confiado? ¿Sabes que dice la Biblia? Maldito aquel Que confía En el hombre Ahora bien Yo no puedo confiar En algo que no conozco ¿Qué sucedería Si a esta hora Yo le digo a usted Hermano Este Me presta su tarjeta De crédito En mi pueblo En hebreo Se dice Bechis En otras partes De la patria Se dice Y de ahí Y en otros países Se dice ¿Y cómo es eso? Porque como usted No me tiene confianza Porque no me conoce Probablemente no me la daría Hebreos Está tratando De probar Que Cristo Es superior A todo Porque la gente Que había pasado Por esa diversidad De pruebas Había retrocedido A los rudimentos De la religiosidad Yo tengo fenómenos Terribles en la iglesia central Que no los veía antes Gente de la generación De mi pastor Que era una hermana preciosa Me recuerdo Con su esposo Estaban siempre en la iglesia Anotando cada sermón Leía mucha literatura cristiana Manejaba la Biblia muy bien Pero de verdad Lo hacía muy bien Y de repente Cuando el pastor muere Y de ellos Pues dejaron de llegar Porque ella no era lo mismo Porque no se ocupa Un himnario Porque se tiene una batería Porque el coro Canta distinto Porque la excusa De loser Que usted quiera poner La que quiera Retrocedieron Y sabe que sucedió No digo que sea malo Lo digo porque No estoy insultando A la religión Volvieron a la religión Antigua Después de ser Personas conocedoras De la verdad Personas que tenían Dominio sobre las escrituras Personas que servían En la iglesia Y como sucedió Sabe como sucedió Jamás conocieron Al Dios de la Biblia Ellos conocieron Al Dios de su imaginación Mire hermano ¿Cuántos tienen Redes sociales acá? Creo que la pregunta Se irá al revés ¿Cuántos no tienen Redes sociales acá? Amén Dios los bendiga hermanos Ábranlas por favor Son necesarias Pero bien voy al punto Las redes sociales Son la manera de comunicar De aprender De chambrear De meterse en la vida Que quien importa Gloria a Dios Alguien diga Aleluya Bueno Pero filtro Vemos Y caras no conocemos Yo he visto Algunos diablos En redes sociales Que dicen Pastor Yo soy la que le escribí No creo Le digo Yo no la vi Tan podrida Hermana Pero bueno Se le veían Sus pedazos Engramados Todavía A la señora Pero ya no ¿Saben que es Satanás? El padre de toda mentira Y te decora Las cosas Como que son Pero no son Le llama felicidad A lo que La Biblia Le llama tristeza Porque para Hacer felicidad Tenemos que embriagarnos Para hacer felicidad Tenemos que tener La platita En la mano Tenemos que tener Una buena cuenta de banco Tenemos que tener Un buen trabajo Amigo Para ser felices Solo necesitamos a Dios Gloria al Señor Por ello ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le hemos dicho Por años Quien tiene a Dios Lo tiene todo Y todo del cielo No es el mismo Todo de la tierra Todo del cielo No es el mismo Todo de la tierra No lo es Todo del cielo Es saber que Aunque no tenga nada Lo tengo todo Es súper diferente La filosofía Pero el todo De la tierra Tienen todo De la tierra Pero no tienen nada Del cielo Y este libro dice Haceos tesoros ¿A dónde? Correcto Es pecado ser próspero No, no es pecado ser próspero Si trabaja Ahora si está robando De la iglesia Usted es un ladrón Ese es pecado Usted tiene su trabajo Y puede hacer su lujito Dele No hay problema Usted tiene una empresa Usted es un empresario Buenísimo Pero si de las ovejas Se está viviendo Y está haciendo sus millones Ese es el problema Ahí es donde Está el error Donde hemos tomado Las cosas de la tierra Como una manifestación De Dios Porque hermanos Vengo a darle Gracias a Dios Porque fíjense Que me acaban De dar esta gran troca Que no sé Ni cómo la voy a pagar Pero por fe Jesucristo Es una Forex 350 XLT De 175 mil dólares Aleluya Aleluya Vaya a pagarle hermano El que entendió Entendió Porque milagro Es que no te ha ido Al infierno todavía Ese es milagro Milagro es que tus hijos No usen drogas Ese es milagro Prosperidad es que tu marido Llegue a dormir Vamos a las palabras ¿Me entiendes? Los valores son diferentes La iglesia hoy está apuntando A los valores de la tierra Quiere ser como la tierra Quiere vestir como la tierra Quiere hablar como la tierra Quiere compartir como la tierra Quiere gozar como la tierra Eso es antibíblico Por eso la pasamos re mal Por eso la gente Que nos critica Cuando venimos a la iglesia Nos dice ¿Y a qué vas ahí vos? A que te laven la cabeza No voy a valorarme Quien soy Y no me valoro Por lo que he hecho Me valoro por lo que valgo Que es la sangre de Cristo Yo sé que hemos cometido pecados A el celón y la gloria Yo sé que hemos tropezado Pero yo no me valoro Por mis errores Me valoro por lo que soy ahora Una nueva criatura Por eso yo le digo Él es mi ayudador La carta estaba enfocada a eso Estaba enfocada A que la gente Que había pasado por pruebas Había chocado Yo he chocado varias veces Con la fe Porque veo hacia atrás Y veo un ministerio pastoral Maravilloso Que fue nuestro mentor Y pastor fundador Que lindo Dios lo ocupó a él Ahí en esa zona En esa oportunidad Para algo Pero no puedo vivir ahí Yo tengo que evolucionar Con mucho respeto Si hay viudas Acá en la casa del Señor ¿Hay viudas en la casa del Señor? ¿Alguien más? Aquí tenemos unos hermanos solteros Hermano Para que vea Que escoja Escoja el mejor Escoja lo guapo Y con buenos sentimientos Hermano Y también ¿Por qué le digo estas cosas? Porque la etapa de la viudez No es una etapa De llorar toda la vida Con respeto Le digo a mi hermano Es una etapa de agradecer Ese periodo ya terminó Gocé con el hombre Disfruté ese hombre Vivimos juntos Gloria a Dios Manda al próximo Señor Amén Dios manda juego Ay fíjese que yo me divorcié Está bien Ya estuvo Ya pasó Ya Stop crying Fíjese que yo tuve un negocio El negocio lo cerré Hermano Eso fue en 1911 Estamos en el 2023 O ya ya pasaron ustedes Es cierto el 24 Ya Es que son metidos Aquí vamos a la palabra Ya me enojaron Vamos Voy al punto Amigo y hermano Esta carta está dirigida A las personas Que estaban dudando Si estaban en el lugar correcto Hay que detenerse El pastor El pastor tiene una muy buena habilidad Maneja como que es un loco Y él va hablando Contesta un mensaje Habla Corea Ve la bolsa de valores Contesta no sé qué Ve un meme Oiga esta canción Y él va manejando Y yo Señor Santo Por favor Ayúdame Señor Pero de repente Mi amigo entra en conciencia Y dice No pastor Nos vamos a detener aquí Dios Santo Gracias Padre Y vamos a ver Para donde vamos Les recomiendo Que haga una pausa Hoy Para ver Si el Dios Que usted conoce Es el Dios De la Biblia O es el Dios De su imaginación You're probably Going The wrong way Probablemente Este Yendo En la ruta equivocada Porque usted cree Que está bien Como se siente bien Ay yo me mire Como me gozo Con las hermanas Mire hoy van a ver Chuletas Y van a ver Reñones de chiles Acá y va a haber Ensalada Y va a haber arroz Y todo Y la hermana viene Todos los domingos Sirve la comida La vende La empaca Arroba Y se va para su casa Y todo lo demás Ella se siente feliz La pregunta ¿Es salva? No y quien sabe Usted no ha metido No sabe No sabe Lo voy a decir Con términos bíblicos El Espíritu Da testimonio A nuestro espíritu Eso dice la Biblia Yo no te puedo decir Si, si o no Tú sabes Pero te has llenado Tanta religiosidad Y tanta actividad Que si no es un cantante Es un pastor Que es un evento Que es una cosa Que es la otra Y al final de todo Señor ¿Qué pasó? Para ellos Está escrito esta carta Y les está diciendo Por favor Si has pasado por fuego Y has vuelto A esa senda No a la antigua Según la Biblia Que es la buena senda Sino a la senda Que antes llevabas Volviste al licor Volviste al tabaco Volviste a los vicios Volviste al casino Volviste a cosas Que ya Mencionarles Es casi que ridículo Volviste a las palabras Volviste a las malas amistades Y que fue lo que pasó Para ellos Está escrito Y se aprovecha el texto Para hablar De la superioridad De Cristo Y lo primero Que Hebreos Nos prueba Es que Cristo Era superior A los profetas Ese es un problema Que muchos No han superado Lean Hebreos Cristo es superior A los profetas No me quiero detener Yo en unas horas Voy para casa Pero todo lo que escucha Estos pseudo profetas Fíltralo por medio De la palabra del Señor No se deje llevar Ya lo va a leer Más adelante Ya lo va a leer Es más Déjenme anticipar un poco Versículo 9 Si lo quieren ayudar En Hebreos No os dejéis llevar De doctrinas Diversas Y extrañas Vaya Ahí se lo está diciendo ¿Quién es tu ayudador? ¿Con quién estás tú trabajando? ¿Quién es quien te guía? ¿Quién es quien te lleva? La palabra me está diciendo a mí Que Cristo es superior A los profetas Entonces de repente Aparece una hermana Gloria a Dios Por su ministerio Si así como la araquea Aquí en la iglesia Vive en su casa Siga la araqueando Si así como usted Danza aquí Con un montón de pitas Y charras Y volados Y panderos Gloria a Dios Si así están tus finanzas Seguí danzando Porque la palabra dice Que hay ciertos requisitos Para servir en el podio Y te digo una cosa Si la música Que aquí se toca En lugar de encender Tu espíritu Enciende tu carne Eso no es de Dios Si el boom, 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 boom Te mueve más la cadera Que el corazón Eso no es de Dios Perdón que sea tan claro Pero como aquí estamos Para aclarar el concepto Vea Cristo es superior A los profetas ¿Y qué sucede? Se levanta una persona En la congregación Y comienza a decir cosas Que probablemente Tenga razón Si Dios puede hacer Lo que Él quiere Hermano Por eso la Biblia dice No dice desechar Dice probar los espíritus Así dice No dice deseche Pruebe dice Pruebe Vealo Vea qué pasa Vea sus frutos Eso dice La Biblia La Biblia es tan bella Hermano Si no está aquí Para golpear a nadie Está para que nos vaya bien Entonces de repente Se levanta una persona Y dice El Señor dice Arraka, arraka, arraka Qué bueno Qué bueno que lo diga Y perdón Será que no estaba Eso en la palabra Bro Eso lo pregunto No quizás Si estaba en la palabra Pero a mí se me vio olvidado Vaya El Señor ocupó a la hermana Para que me lo recordara Está bien Probad Eso dice la palabra No dice humille, calle No, no dice eso Estábamos de visita En una iglesia Esta tarde Predicamos también Y el pastor me dijo Por favor No se va a asustar Me dijo No, usted me dice Pastor Cómo funciona aquí la cosa Yo respeto Estoy de visita No, me dice Hay una etapa Hay un periodo del culto Donde dejamos Para que el Señor hable Y gloria a Dios Y le digo ¿Y qué pasa si no habla? Solo hago una pregunta Ah, entonces seguimos Con la ceremonia Ah, gloria a Dios Y se habló Porque de repente Cuando la música Se calmó un poco Y comenzó a sonar Las cuerdas Y los tambores El Señor dice Gloria a Dios Excelente Todo lo que dijera Está en la Biblia Todo está en la Biblia Entonces no se ofenda Pues si usted es uno de los que Como su servidor Medio cuadradón No se ofenda Deje lo que hablen Pero vea sus frutos E imitad Dice la palabra No Y ved cuáles son sus acciones Eso dice Pero ese pastor Es buenísimo Para darte carreta ¿Y cómo vive? ¿Cuáles son sus frutos? Ah, que no es que Cualquiera Si una lora No los ha visto hablar Esto es que hasta Los perros en TikTok Hablan Bueno, es más Voy a ir más allá Y no en la Biblia Habló un burro ¿No se acuerdan? No está hablando de mí Ahora otro Otro Que se volteó Le dijo ¿Por qué me estás pegando? Le dijo Que no estás viendo El ángel de Jehová Enfrente ¿Qué le dijo? Amigo y hermano Hebreos está diciendo El día de hoy Que Cristo Es superior a los profetas Porque se van a levantar Dentro de nosotros Profetas Que en lugar de llevarnos Hacia Cristo Nos van a llevar Hacia ellos Eso sucede Con los empresarios Voy a hablar Por el Salvador A los empresarios Que tienen suficiente plata Andan acompañados Dicen ellos Que es un asesor espiritual Yo una Biblia Les hubiera regalado Le va a salir más barato Anda el pastor Él es mi pastor Llega a mi oficina Yo me siento honrado Estoy hablando Gente que tiene Muchos negocios Grandes Y el pastor Anda al lado Como que Perdón Que sea tan grosero Como que es la mascota Que anda exhibiendo Ahí lo anda Encadenado Ajá Él es mi pastor Él es mi pastor ¿Qué hacen los pastores hermano? Visitan a la viuda Visitan al huérfano Van a las cárceles Ven por los indigentes Van a los hospitales Eso hacen los pastores Si el suyo No lo está haciendo Muévase Corra Porque le han dado carreta Probablemente usted Tiene un motivador Favorito Tiene un motivador Hermanos aquí Vamos a hacer ¿Cómo que vamos a hacer? Dice la palabra Que el que quiera ser grande Que se ponga Va Entonces no me den carreta Aquí Que este pastor ¿Qué hace usted Por el reino? Hebreos Fue escrito para eso Porque a través De las diferentes revelaciones Vean conmigo El versículo 9 Una vez más No dejéis llevar Por doctrinas diversas Y extrañas Porque buena cosa Es afirmar el corazón Con la gracia No con viandas Le decía el otro día Bueno se lo mencioné Ayer o esta mañana Cuidado La iglesia se ha convertido En lugar de eventos No se convierte en nadie Solo ataques cardíacos Hagámonos un examen Pongamos una báscula Hoy Aquí Ahí pongámosla Y mirámonos los niveles De azúcar Y los niveles De todas las cosas De costerol Y los niveles Mirámosla No sé Aquí se trata de ir a comer La pregunta es Al salir de este sermón ¿Cuántos de ustedes Van a ir a evangelizar? Esa es la pregunta ¿Qué? ¿Se van a quedar reunidos Todos a cantarse Manitas calientes Aquí alabamos al Señor O van a ir a la calle Para eso fue escrito Hebreos Para así terminar Si este es el propósito De la iglesia No es tener una comunión Ni una coinonía Para eso ponga la novela Vamos a la calle Modelemos el evangelio Ey No tiene que ir A ningún lugar incómodo Hágalo con su casa Si no tiene que ir A ningún lado Todos tenemos vecinos ¿Verdad? Recojamosle la basura Arreglémosle Es el garaje Toca la puerta Y diga No quiere que le componga A su marido Vamos a la palabra Del Señor Amén Dije la hermana Hasta así Para eso se escribe Hebreos Por eso que cuando nosotros Agarramos temas Así Comenzamos a hablar Ey Si es bien bonito Hablar mentiras Hablar la palabra En otro nivel Hermano Porque la palabra Nunca regresa vacía Y este sermón Aunque usted no lo crea Me bendice más a mí Que a usted Créame Porque cuando uno va leyendo Dios lo va confrontando A uno Y uno de pastor Va repitiendo Lo que Dios le va diciendo Le voy a dar una recomendación Solo para que cuiden A su pastor Dejen de molestarlo El día de predicar No es el día Para ver la cafetería No es el día Para hablar de los focos quemados No es el día Para ver los cables Y lo digo con mucho respeto No es el día Para tomarnos fotos Por el amor de Dios Dejen que Dios le hable Dejenlo tranquilo En su oficina Dejen que Dios le ministre No, no Hay que hacer Eso significa That you lack Que te falta Planificación Yo en mi púlpito Si quieren Pongan los videos Usted no va a haber metido En mi púlpito Eso a mí no me gusta Nos visita el pastor Fulano y tal Vamos a sentar aquí arriba Solo que lo sacrifiquemos Y nos hartemos todos De viejo gordo Que viene ahí Va a sentarse Onde hay un espacio hermano A mí me dejaron Mi junta directiva Cuando mi pastor murió Y nuestros parqueos ¿Cuáles son? Ningunos Aquí no tienen parqueos Su papá nos decía Que fuéramos a la cafetería Y que pidiéramos Lo que quiera Pues sí Claro que lo pueden pedir Pero páguenlo El que entendió Entendió Para eso fue escrito La palabra del Señor Estoy diciendo Que ellos son malos Yo no dije eso Solo dije Que esta carta Fue escrita Para las personas A los hebreos Que pasaron Por diversas pruebas Eran 64 años Después de la muerte De Cristo promedio Y muchos habían retrocedido ¿Por qué? Número uno Porque no tomaron A Dios como su ayudador Se quedaron Con las tradiciones Se quedaron Con las cosas Como eran Ya no es igual Hermano Puedo decirte también Que Hebreos Nos habla de que Cristo es superior A los ángeles Aquí me quiero meter En un tema Poco delicado Y a los ángeles Cuando siempre Dios envía ángeles Dice nosotros Sin saberlo Hemos hospedado Ángeles Dice la palabra Jehová manda ángeles A los que lo temen Y los defiende Dice la palabra Amén Excelente Cuidado Ese es el problema Con las imágenes Que hay imágenes Que algunas personas Según ellas Les han hecho favores Yo no le voy a criticar ¿Por qué le voy a criticar? Pero cuando usted vaya Madurando en la fe Se va a dar cuenta Por favor tomen esto De la mejor manera Lo que voy a decir No me lo vayan a cortar Si Dios quiere ocupar Una piedra Para sacar agua Lo va a hacer No la he hecho antes Pero no quería Que adorara la piedra Él quería que adorara a Dios El que entendió Entendió Ah esto usted dice Que las imágenes No yo no dije eso Dije que si a Dios Se le antoja Ocupar un trozo De trinquetero Ladrón Mujeriego Adúltero Hipócrita Doble cara Para predicar el evangelio Lo va a hacer Porque no se trata de él Se trata del evangelio Pero don't take it wrong As soon as he's done Tan pronto Él termine su misión Le espera El justo Juicio De Dios Ahí está Esperándole Y va a ser menos Porque era pastor Va a ser doble Porque era pastor Pero y ¿Cómo es posible? Deje Deje Por eso la palabra dice Si se va a predicar El evangelio Por contienda Si se va a predicar Porque se predica El evangelio Eso dice Pero el hombre Tiene la costumbre De fijarse en la persona Y no en el mensaje Hace muchos años Llegaron unas monjitas Al tabernáculo En la iglesia Estaba en su segundo lugar La colonia La Sultana Calle Las Rosas Y las monjitas Llegaban a escuchar A mi papá Y las monjitas Recibieron mucha crítica Porque por ahí Estaban las somascas Todavía está por ahí Ese colegio Y esa escuela Está la basílica de Guadalupe En esa zona también Y las monjitas Llegaban al culto Eran cinco cultos La iglesia era más chica Había mucha gente Y las monjitas llegaron Y un día Pues las afrontó Y las confrontó Su superiora Le dijo ¿Cómo es posible Que usted vaya? Dijo A esa iglesia Escuchar a ese hombre Y la mujer Ha dicho las palabras Más sabias que he escuchado Dijo la mujer Es que yo voy ahí Dijo A beber del agua Del chorro No a lamer el chorro Entonces si usted Tiene una duda Dice Yo me aleje de Cristo ¿Por qué ese hombre? A mi me hizo usted Un momentito ¿Y sus ojos en quién Estaban puestos? ¿Cuál ha sido su fe? ¿Qué está hablando? Para eso fue escrito Hebreos Para recordarle Que Cristo es superior A los profetas Cristo es superior A los ángeles Atención Tercero Cristo es superior A Moisés Hombre Si hay un profeta Que reconocen también Los otros amigos Que tienen esta fe Del otro lado del mundo Es a Moisés Por eso La Tanakh Se llama la ley ¿De quién? De Moisés Cinco El Pentateuco ¿Cuáles son? Génesis Éxodo Levítico Número I Deuteronomio La ley de Moisés Moisés No me si él escribió La constitución política Del cristianismo Entonces la gente dice No Como dice Moisés La tradición de Moisés Moisés dijo Moisés aquí Moisés sin adulterio Moisés sin lavado de manos Moisés sin la dieta Moisés sin el día de reposo Moisés Porque muchos de nosotros Estamos enamorados De Moisés O de las reglas De la iglesia Y no de Dios La mujer Craya en la congregación Ah va Ah pues si Si no habla tu marido Y mejor que hable ella Le puedo contar algo Nosotros no tenemos pastoras Porque bíblicamente No está el término No está Que bueno o malo Yo no dije Si es bueno o malo Le estoy diciendo Que bíblicamente No está Pero tengo un dato curioso ¿Quiénes fueron Las primeras predicadoras De la historia? Mujeres 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 Dijeron No está aquí Ya fuimos Y un ángel Nos dijo Que ha resucitado Miren la iglesia Debería Ay hermano Santo Dios Y le voy a contar Que se interpreta En el Antiguo Testamento Cuando había falta De pantalones De los hombres Dios levantó mujeres Son pastoras No eso no existe En la Biblia Pero son grandes Predicadoras El ministerio de Jesús Estuvo rodeado de mujeres Cuántas lecciones Bueno La mujer más hermosa De todos los tiempos María La madre de Jesús No si es la madre de Jesús Sí pero no es Dios No si es la madre de Jesús Sí pero no intercede por ti Intercede el Espíritu Santo Eso dice la Biblia No pero es una gran mujer Claro que sí Hay un sermón Que tengo que se llama El mejor consejo de María Y cuál es ese Hagan todo lo que él dice Es trozo de consejo Pero Jesús es superior A Moisés Entonces Si tú te quieres ayudar De la ley Si No busques a Moisés Busca a Dios Si tú te quieres ayudar De los ángeles Que te revelan Cosas No busques a los ángeles Busca a Dios Si tú te quieres Ayudar de los profetas Que te andan diciendo Para dónde vas Y qué tienes que hacer No busques a los profetas Busca a Dios Porque también quiero decirte Que Jesús Es superior a Josué Ay por qué Llama a Josué Porque era el nuevo muchacho Resulta ser Que dice Josué Capítulo 1 Usted lo ha leído repetidas veces Que Moisés había muerto Y de repente Se levantó alguien más Y llevaron a este muchacho Y comenzó a crecer Y él fue el que Y yo el pueblo Porque no Es que mire Yo me he congregado Con el fulano No, no, no Él es superior a todo Entonces él califica Hoy para ser Tu ayudador That's what I'm trying to prove Hay hombres solteros En la casa de Dios No hay Hombres que quieran Cambiar de equipo El día de hoy Cuchipapis presentes Le voy a dejar una frase Que le va a ayudar A llegar lejos en la vida En el amor Ya no la puedo ocupar yo Porque estoy viejo y casado Pero cuando usted ve A la chica que a usted le gusta Primero usted la va a atender Se va a presentar Va a ser un caballero Va a llevar sus detalles Y cuando ya tenga el pollito Medio guisado Usted le dice Mi amor Yo soy todo Lo que usted necesita Y se retira ¿Qué cree que va a pasar? Bayunco Pasmado Con esto estoy tratando de decir Que Dios es todo Lo que usted necesita Yo sé que hay jueces Yo sé que hay abogados Yo sé que hay oficiales De migración Yo sé que hay Agentes de banco Que le aprueban o no El crédito Pero sobre todos ellos Está Dios Yo sé que hay buenos pastores Yo sé que hay buenos profetas Yo sé que hay buenas predicadoras Pero sobre todo Dios está Dios Porque para eso Se escribió la Biblia Para recordarnos Que tenemos un ayudador Y ese ayudador Es superior a los profetas Es superior a los ángeles Es superior a Moisés Es superior a Josué Ojo atención Y es superior al sacerdocio Levítico Atención con esto Que es importante Lo hemos cantado ¿Quién me puede dar perdón? Y vamos arriba Y un nuevo corazón Esta es la parte Que nos encanta a los bautistas Precioso es el raudal Que limpia todo mal No hay otro manantial ¿Solo? Ok Y después decimos Cantaré junto a sus pies El cordero digno es Solo de Jesús la sangre Ok El levita Era el único Diga conmigo ¿Era él? Ok Cuando usted va a tomar un vuelo Hay un operador De peso y balance Usted va calculado En un peso y balance En todo vuelo ¿Por qué? Cuando usted tiene Peso y balance Sabe cuánto combustible Va a usted utilizar Del punto A al punto B Se deja un margen De un 20% Para calcular eso Se carga el avión De cierta manera Para que usted pueda llegar Con seguridad a su destino Si el hombre De peso y balance No da su firma Tanto de fuel Tanto de equipaje Tanto pollo campero Está bien Tanta ropita En los callejones Que van para allá Si esa firma No está Ese avión No se levanta Jesús Es el único El único Que perdona pecados Jesús es de Dios Es obvio Que estoy hablando De Dios Pero la gente dice No porque el sacerdote En la antigüedad Era el único Que podía ofrecer Sacrificios Para tapar Los pecados Entonces la tribu De Levi Fue seleccionada Para eso Los levitas Que los encargados De cuidar la casa El Señor Y de ver los sacrificios Del Señor Eran los únicos Por eso se honraba Tanto a los levitas Por eso el Señor Les dice a los levitas Miren ustedes no tienen Que tener cosas Ni prendas Ni casas Ni volados Porque su herencia Es Jehová Eso dice la Biblia Porque en la época De los levitas Entonces ellos Los que habían pasado Por diversas pruebas Que habían retrocedido En la fe Por todo lo que había pasado Apelaban a los levitas Y Dios dice No No hijo Hoy hay un nuevo pacto En Cristo Quien murió Y resucitó Entonces hay gente Que va a decir Mire es que yo Si no hablo con el pastor Fulano no quiero hablar Con nadie Amiga Hermano Entiendo y recomiendo Que primero hable con Dios Ore hombre Es que yo he venido Desde lejos Para hablar con el pastor Y que le puede decir Un hombre Que no le puede decir Dios Y como habla Dios A través de su palabra Y como confirma Dios A través de la oración Y como me anima Dios A través de la alabanza Y como me abraza Dios A través de la iglesia Y como me instruye Dios A través del servicio Pero hay gente Que quiere tener un Dios A través del internet Como los que nos están viendo hoy Que no se congregan Se han quedado En el primer paso Nada más Y cuando vienen los problemas Hacen una llamada a fulano Hacen una llamada por aquí Hacen una llamada por aquí Hable con Dios hermano Porque Dios Como está siendo escrito aquí Ahora revelado A través de Cristo Después de 64 años De su muerte Le está diciendo Soy superior a los profetas Soy superior a los ángeles Soy superior a Moisés Soy superior a José Soy superior al sacerdocio Levítico Y tengo algo para ustedes ¿Qué tiene Dios para nosotros? Un nuevo tabernáculo ¿Cómo se llama esta iglesia? ¿Sabe qué significa tabernáculo? Punto de encuentro Entre Dios y los hombres Lo voy a poner en la Biblia Juan 14, 6 dice Jesús dijo yo soy El camino La verdad Y la vida Dígalo bien Y nadie viene al Padre Si no Ok Cristo es nuestro nuevo tabernáculo El punto de encuentro Entre Dios Y el hombre ¿Es el sacerdote? No ¿Es el sacerdocio levítico? No ¿Es la tradición de Josué? No ¿Es la ley de Moisés? No ¿Es la autoridad de los ángeles Que es limitada? No ¿Es la autoridad de los profetas? No Es la autoridad de Dios Entonces cuando usted está claro Que él es ayudador Es porque califica Yo le digo a las personas Ahí en El Salvador Hay muchos hermanos Que llevan y venden carros Y todo Y nosotros tratamos de bendecir A nuestros colaboradores Mira comprate el carro Ayudémosle Cuando lo compramos Pastor fíjese que compró mi carro Tráemelo ¿Dónde está? Aquí está ¿Quién te lo vendió? Fulano ¿Y le has cambiado todo? Sí ¿El aceite? Sí ¿Filtro de aire? Sí ¿Filtro de aire acondicionado? Sí ¿Filtro de la caja automática? Sí ¿Pastilla de los frenos? Sí ¿Refrigerante? Sí Hugo Se llama nuestro colaborador Venga Lleve el carro al taller Que le cambien todo lo que le acabo de decir Y se me queda viendo Pero es que ya se lo hicieron ¿Quieres verle? Ya va a ver Y le digo al señor que nos repara Se llama Don Nelson Está en Santa Tecla Su taller Y agarra el teléfono Y Mire pastor Así estaba el aire Mire Así estaba el filtro Mire Así estaban las pastillas Mire Así estaban las bujías Mire Como que era su mujer Terminada Vamos a la palabra hermano Por favor Ya lo es carcasa la señora ¿A qué quiero llegar? Amigo y hermano Lo que Dios tiene para nosotros A través de Cristo Ahora que ya sabemos Que es nuestro ayudador Es un nuevo tabernáculo ¿Tengo unos minutitos más? Dios tiene para nosotros también Un mejor pacto ¿Hay alguien que se ha atrevido? Sé que sí ¿Hay alguien que se ha atrevido aquí A ir a un dealer de carros A comprar un auto aquí? Yo no voy brother Yo no voy Esos tiburones están Entrenados Para no dejar Nada Usted entra Sin papeles Sin dinero Vino y leche Y llega usted Al dealership Y lo agarra Un tiburón Allá viene uno Mira Vení para acá ¿Qué andas buscando? Ay que yo quería Una troca así bonita Ajá Y como ¿Cuánto querés gastar? Pues sí Ahí depende el crédito Que me den Eso significa Vengo acabado Pero bueno Lo que vos me querás dar Tenemos esta que vale esto Tenemos esta que vale otra Y usted A mí esa me gusta Espera Ahorita vengo Ya regresa con un papel Todo chucua Mire Te vamos a preaprobar Con el 80% 1000% de interés Y te lo vamos a financiar Para que lo paguen tus nietos Firma aquí Y el latino que es vivo Dice Este crees que me va a timar A mí Hoy te apopa Yo soy de la chintú Santo Dios Si ella es profundo Yo soy de la chintú No mira Si no me das Si no me das Los focos amarillos No es que yo lo quiero Con pantalla El otro tiene un markup De 20 mil pesos Que te ha metido Que te puede regalar Hasta una mujer Está calculado En la negociación Yo no voy Pero ya que el antiguo pacto No te sirvió Dice Dios Te voy a dar un nuevo pacto En Cristo No pudiste llegar Al nivel en el antiguo No vas a llegar hoy Te voy a dar un nuevo pacto En Cristo Y te voy a aderezar Un nuevo pacto Con un poquito de gracia Para que tengas Un margen de maniobra Y no te estás tan maniado Para que procedas Con tu corazón Con tu mente Alabarme Una gran bendición Una gran bendición En muchos aspectos Pero cuando yo Es superior Es superior al sacerdocio Le vamos a poner Le vamos a poner dolores Todos son dolores Hoy me duele por aquí Hermano Y al rato llego deprimido Y siento que a mí También me va doliendo No le ha pasado a usted Pero Cristo Nuestro ayudador Nos da un nuevo estímulo Y nos dice Ey No hay nada imposible Para mí Lindo el Señor Buscad Y allá haréis Llamad Y se sabría tocar Un nuevo estímulo Todos los días Ay hoy la iglesia Está cerrada Pero el cielo Siempre está abierto Ay hoy no está el pastor Pero el Señor Está esperando una oración Y que lindo Es saber que al final De todo Al entender La superioridad De Cristo Y el desánimo Que tienes ahora Que es pasajero Y lo que hemos aprendido Que Jesús es superior A todas estas cosas No solamente Te da un estímulo Sino que te da Tres cosas Y con estas Nos vamos a comer La primera Te llena de fe Han tenido Orellana aquí ¿Verdad Mi amigo Orellana Roberto Orellana Tráiganlo Le va a encantar Le va a encantar Tipo muy humilde Muy trabajador Muy tirado a la tierra A la tierra No es un artista Ese tipo trabaja Tiene orfanatos Ahí en las bolsones De Honduras Ayuda a comedores A los del mundo Ese tipo trabaja Mis respetos No viene a vender música Pero ese hombre Tiene una alabanza Que tocó nuestra iglesia Por medio de nuestro pastor general Que se llamaba Tengo fe Esperando mi milagro estoy Es tan lindo Saber que tenemos un Dios Que es nuestro apoyo Porque no es algo Que usted siente Es algo que le regala El que esté falto De sabiduría Dice pídale al Señor El que esté falto De fe Pídale al Señor Entonces Él no solo te muestra Que es superior a todos Sino que ahora Te llena de fe Fe es del fide Es el latín Confianza Y usted se levanta Empoderado Hermano Usted se pone los zapatos Y ve ese trabajo Como que va a conquistar A la NASA Y a limpiar ventanas Vamos Le conté una hermana preciosa Que me saludó ayer aquí ¿Qué tal hermana? ¿Cómo está? ¿Qué se dedica? Yo limpio casa Me dijo ¿Le puedo contar algo? ¿Cómo la tratan? Bien Me dijo No hago nada Ya sabía Le dije Amén Bien Me dijo Fíjense que la familia Para la cual trabajo Me dijo Le cuido la casa No viven aquí Me dijo Sino que esta es su casa De verano Ellos viven en Canadá Y le digo Yo le voy a contar Algo que me pasó en Boston A la hora de un seminario De preguntas y respuestas Hablamos de liderazgo Me llamó poderosamente La atención Una pareja de jóvenes Estaban vestidos Con ropa de marca Estaban dentro del seminario Pero la ropa de marca Era ropa de marca En serio No era Callejón Style Y la tipa Bien preparada Y como se hacía No esto Aquí hay algo raro Normal en una iglesia Cristiana evangélica Un domingo a la mañana No es normal Y pastor Me dice Nosotros somos de Colombia No sé que No sé cuánto Y aquí allá Y mi pareja Y mi esposo No recuerdo Mi novia No recuerdo Y le digo La pregunta que siempre le hago Y cuénteme A qué se dedican Ah me dice Nosotros pues Les cuidamos La casa A unos jeques Árabes Wow Que sus hijos Estudian aquí En Boston En las universidades Miren pastor Es impresionante Los detalles Y las toallas Y la vajía Y los cubiertos Y le digo Es en serio Mire Es que todo Lo que usted ha visto En las noticias De esas cosas De esas cosas Que se hablan De Dubois Eso es realidad Son los hijos De los jeques Y contigo Son los hijos De los jeques Y que Que le ha traído A usted eso No A nosotros Nos tienen Una gran confianza Porque cuando usted Tiene confianza En Dios La gente comienza A confiar en usted Pero este atención Esto se multiplica Entonces al final Y que gano La gente va a tener Confianza ¿Por qué? Porque usted tiene Confianza en Dios Y se le nota La manera como se levanta Patroncita No se preocupe Todo va a estar bien Mire, mire Ya va a ver Ya va a vender Esa cosa Y de repente Su jefa dice ¿Dónde está la Lola? Lola Vení dame carreta El que entendió Entendió Si o no es nuevo No leyeron En el Antiguo Testamento Que un rey Estaba todo abatido Mandaba a traer un hombre Para que le leyera Y no solo te da todo Sino que te da fe Te da confianza Y luego la gente Te comienza a tener Confianza a ti Y luego de eso Te da esperanza Diga conmigo Mañana será mejor Si para que el dolor La tenga ahorita La muela Esa que le molesta Si el hígado Si el reflujo Si está bien Si la presión Mañana va a ser mejor Te llena de esperanza Y finalmente Y finalmente Amigo y hermano Esto es muy importante Te llena de amor Y como se nota el amor Yo estaba haciendo pruebas A esta edad Uno se pone a ver cosas Que nadie ve Cuando íbamos de compras Yo era joven A un mall o algo Mi papá me decía Mira Aquí me voy a sentar Aquí me voy a sentar No me voy a molestar Aquí tráeme las bolsas Y yo ve que mi papá Pasaba así Y él decía A mis hermanos menores Y a mi papá Que onda con él Ay déjalo Me decía Al rato Llegamos a cuidar Las bolsas Así Me cuenta el pastor David Rodríguez Y me lo refuerza También mi pastor Carlos Que él llegaba Allá a Vancouver Maestro Pastor David A mi papá le decía Maestro Maestro le dice Vamos a ir a comer No sé dónde Está bueno Pero lo voy a llevar Por el puente El gol No sé qué Y el otro Lion Bridge Y lo voy a llevar Por el puerto No sé qué No sé cuánto Entonces de repente Dice que él iba Mira maestro Y aquí de este lado Tenemos tal cosa Y el pastor iba así Qué bonito Qué bonito Qué bonito Cuando uno se pone viejo Ve cosas que nadie ve Pues estaba haciendo Un experimento social Y en el hotel Donde estamos Hay mucho joven Estudiante de medicina En la universidad Que está pegado A ese bolador Y solo si potes Se asumo que Esta carrera es cara Entonces usted ve Cómo se visten Y todo Pasan todo el día Ahí haciendo sus cosas Y wow Qué generación Más bendecida ¿Verdad? Tenerles envidia No No, no, no No me preocupo ¿Para qué? Pero dije Me voy a subir Al elevador Y voy a contar Cuántas personas Saludan en este hotel Este es mi tercer día Ni los de la entrada Ni del front desk Que apenas Ya habla inglés It's a lack of love Hay una falta de amor Que la vamos a llenar Con cosas A comprar por pallets Enteros Cosas, cosas, cosas El amor Solo te lo devuelve Dios Porque Dios Es amor Y todo aquel Que ama Es nacido De Dios Porque Conoce a Dios Entonces al final Si hoy declaramos A Dios Nuestro ayudador Voy a comenzar Detrás para adelante Él te va a dar amor Te va a dar esperanza Te va a dar fe Te va a dar un nuevo pacto Te va a dar ese tabernáculo Y punto de encuentro Te va a superar Ese sacerdocio Que vimos en el antiguo testamento Él va a ser mayor que José Mayor que Moisés Mayor que los ángeles Mayor que los profetas Porque Él es Dios A partir de hoy Si algo tú necesitas Antes de hablar con los hombres Habla con Dios Porque como decía Esa alabanza Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Cierre sus ojos Y vamos a bendecir al Señor Gloria a Cristo Padre Gracias por una mañana Tan hermosa Gracias por esta reunión Señor Y gracias por la reunión Que tuvimos con los servidores Por las muestras de cariño Por lo que celebramos Que es tu nombre Hoy queremos suplicar Señor Que tu nombre Se ha exaltado En cada una de nuestras vidas Y que si alguno de nosotros Por las cosas que hemos vivido Hemos retrocedido en la fe Y hemos vuelto a los rudimentos De la carne Y a la religiosidad Y a las cosas como estas Podamos reconocer hoy Que te necesitamos Señor quiero clamar Por aquellas personas Que están a la distancia Por aquellos que no te conocen Por aquellos que están de visita Que aún dudan Señor Si tú puedes llegar A ser su ayudador Para que juntos Podamos invocar tu nombre El día de hoy Diciendo Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Yo creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y resucitaste al tercer día Me arrepiento Señor Soy pecador Perdóname Salva mi alma hoy Para cuando yo muera Pueda estar en tu presencia Por siempre En Cristo Jesús Hoy te declaro Mi Señor y mi Salvador En la iglesia con gozo Dice un fuerte Amén Le damos un fortísimo aplauso A nuestros hermanos Dice un fuerte